Comienza un programa más de vidas hipotecadas, el programa de radio de Stop Desahucio Zaragoza. Comienza un programa más de vidas hipotecadas, el programa de radio de Stop Desahucio Zaragoza. ¿En qué va a consistir el programa? Bueno, empezaremos hablando de por qué la necesidad de la renta básica y luego continuaremos en tertulia, también explicación de en qué consiste y las diferentes modalidades de renta básica que hay. Y bueno, empezamos hoy el vidas hipotecadas con una buenísima noticia y es el alquiler social que han conseguido los compañeros de Alcañiz. Bueno, después de este momento emotivo de arranque de alegría, empezaremos el programa en breve. Bueno, como decía, contamos hoy en el estudio con José Luis, contamos también con Pilar y contamos también con Irache. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, comienza el programa y la pregunta por excelencia a José Luis, antes de que pase a explicar en qué consiste la renta básica, la pregunta tiene que ser obligada. Y es, José Luis, ¿por qué necesitamos una renta básica? Bueno, porque necesitamos una renta básica fundamentalmente porque no tenemos trabajo. Quiero decir, según la Constitución, el trabajo es un derecho para todos los españoles. Como hoy en día el acceso al trabajo está prácticamente que imposible, es difícil de encontrar un empleo que tenga un mínimo además de dignidad, porque lo único que está creando este gobierno son contratos basura, los minillos como en Alemania y contratos precarios por horas, por días, por fines de semana. Pues primero, no se tiene unos ingresos suficientes como para llevar una vida digna. Y segundo, pues es que encima no llegan prácticamente que a muy poquita gente. Todos los que no tienen derecho a ese empleo, a ese puesto de trabajo, tendrían que tener cubiertas por lo menos sus necesidades vitales. O sea, lo que es la comida, el derecho a una vivienda, el poder pagar un alquiler social, el poder vestir, el poder pagar unos comedores escolares para los críos. O sea, tampoco hablamos de cobrar una millonada, sino hablar de una renta básica que permita lo que es la subsistencia digna de una persona. Bueno, hablamos efectivamente de la renta básica porque, por ejemplo, en un país, bueno, en España, que es un país muy golpeado por la crisis, como los países del sur de Europa, las tasas de paro son extremadas, son tasas de paro desorbitadas que están en regiones como Andalucía, pues en torno al 40% de paro. Y realmente es importante hablar de la renta básica porque, por ejemplo, en Alemania y la mayor parte de los minijobs son minijobs subvencionados, que por eso tienen el paro que tienen, de en torno al 7-8%, porque realmente el Estado es el que se hace cargo de que todas las familias y todas las personas dispongan de una renta mínima. Sí, pues mira, ahora, por ejemplo, es una especie de imitación lo que la propuesta o el proyecto que ha sacado el Gobierno. Es decir, este subsidio de los 420 euros que acaba de sacar Rajoy para los paradores de larga duración es casi que una imitación a los minijobs estos de Alemania, porque en realidad ¿a quién van a beneficiar? ¿A los paradores de larga duración? Bueno, hasta cierto punto. Primero no les van a llegar a todos. Y segundo, no se trata con este tipo de subsidio de beneficiar a la gente que lo está pasando mal, porque en realidad es una ayuda, otra más camuflada, para el tema de los empresarios, que este Gobierno es a los únicos que mima y a los únicos que contempla, empresarios y banqueros y a la gran capital, porque hay que tener en cuenta una cosa, este subsidio se les va a dar a los trabajadores que lleven tiempo en el desempleo sin cobrar ninguna prestación. Va a ser durante seis meses nada más, ya va a ser limitado. Segundo, esos trabajadores luego los va a poder contratar cualquier empresa, les puede contratar y hacer un contrato por seis meses por el salario mínimo interprofesional, con lo cual al empresario le va a costar poco más de 200 euros. En realidad vamos a pagar ese puesto de trabajo todos los demás españoles con los impuestos, porque prácticamente 420 euros lo paga el Estado, o lo paga el INEN, o lo pagamos nosotros, hablando en cristiano, porque en realidad los pagamos nosotros con nuestros impuestos. Con nuestros impuestos. Con lo cual al empresario le van a facilitar mano de obra barata por 200, poco más de 200 euros, va a poder contratar una persona ocho horas al día. Efectivamente. Si queréis añadir algo, vosotras. No, no, yo ahora mismo. Vale, ahora, pues realmente, bueno, yo creo que la necesidad está muy clara de una renta básica, porque, claro, nos podemos, digamos, como sociedad, en un momento en el que producimos más de lo que necesitamos, tanto en alimentos que se tiran, como en cualquier tipo de, digamos, bien básico. En España hay en torno, se calculan las cifras máximas, 7 millones de viviendas vacías, las cifras mínimas te dicen que 3 millones y medio de viviendas vacías. Entonces, realmente, en el momento actual estamos hablando de satisfacer unas necesidades que realmente tenemos, pero tenemos, digamos, que distribuir mejor, porque los bienes como sociedad ya los tenemos. Entonces, esta renta básica sería, en torno, bueno, más o menos a la cantidad económica, ¿cuál sería? Hombre, vamos a ver, el importe de la renta básica son 645 euros, que no es un importe que se haya puesto al azar ni se lo haya inventado nadie aquí, por poner una cantidad. Es el salario que marca, es el índice que marca el Eurostat. O sea, este importe lo marca Europa, no lo marcamos aquí. Quiero decir, el índice Eurostat te marca en cada país el salario mínimo, podríamos decir, o que marcaría el límite con el umbral de la pobreza. Cualquier ingreso por debajo del índice Eurostat sería ya estar cobrando el índice, o sea, estar bajo el umbral de la pobreza. ¿Sí? Ah, vale, y bueno, continuamos y eso, el programa, pues eso, diciendo que realmente nosotros estamos en un momento en el que, bueno, realmente la necesidad, digamos, de regular, digamos, la pobreza, eliminarla, porque así como en estos desahucios vamos a poner una campaña que dice 2015 sin desahucios, en la renta básica lo que decimos es sin pobreza. Claro, una de las cuestiones, cuando decimos nosotros que en el año 2000, en este caso 2016, no haya desahucios, lo que nosotros decimos es que no haya ni uno, ni un solo desahucio. Claro, las personas dicen, hombre, pues en una sociedad normal algún desahucio habrá, ¿no? No, no, ni uno. Pues esto de la renta básica, digamos, que va en ese camino, es, por favor, nadie que esté en la exclusión social. Sí, efectivamente, pero es que además, claro, una, es, eso es una parte muy importante, el que nadie se quede sin vivienda o que nadie lo puedan poner en la calle. Pero, por otro lado, para que no se produzca ese desahucio o que esa gente se quede literalmente en la calle, hay que facilitarles una renta básica que les permita pagar un alquiler social. O sea, tú puedes paralizar un desahucio y decir, bueno, vamos a prorrogar el tema, vamos a buscar que esta gente no los pongan de un día para otro en la calle, pero, por otro lado, la otra solución que se les ofrece es decir, bueno, pues ahora buscate un familiar que te ha acojado a alguien porque si no te van a poner en la calle. Entonces, esa opción tampoco es válida. La opción es que cualquier persona tenga un mínimo de ingresos, una renta básica que le permita pagar un alquiler social y vivir con un mínimo de dignidad. A ver, yo tengo una pregunta aquí. Es que todo esto me suena muy bien, me suena a música celestial y todo lo que me suena muy bien, pues, permíteme que sea un poco el abogado del diablo, que es lo que se escucha siempre en los medios de comunicación. Esto, que suena tan bien, ¿cómo se va a financiar? ¿Es posible, es realista o es un sueño, una utopía y esto no se puede financiar bajo ningún concepto? Que es lo que siempre nos están diciendo. Si te parece, contestamos después de una cancioncilla, ¿vale? En la primera pausa del programa. Vamos con Bella Chao, pero son distintas versiones, seguro que os gustan, de un concierto. Nos vemos ahora. ¡Oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao! Una mattina mi so svegliato e ho trovato l'invaso. ¡Oh, partigiano, portami via! ¡Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao! ¡Partigiano, portami via! ¡Porque me siento limone! ¡E se muoio da partigiano! ¡Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao! ¡Oh, bella chao, bella chao, 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 chao! ¡Se muoio da partigiano! ¡Oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao! ¡E le genti che passeranno e mi diranno! ¡Oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao! ¡E questo è il fiore del partigiano! ¡E morto per la libertà! ¡E questo è il fiore del partigiano! ¡E morto per la libertà! ¡E vi faccio vedere una cosa! ¡Vavi a vedere! ¡Sulle mani, sulle lezioni! ¡Siete benissimi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estudios, además, reales, concretamente la plataforma Renta Básica, que está formada por varios catedráticos de economía, como Jordi Arcarón, Domenes, Torrens, que ya tienen estudios reales. Hicieron primeramente un estudio sobre la financiación de la renta básica en Cataluña, que ellos tienen hecho y solicitado a la Generalitat a nivel autonómico. Y hace este verano, no, este verano no, que digo este verano, sí fue hace un par de meses aproximadamente, me parece que fue, sí, hace un par de meses. Hicieron la presentación de la renta básica y su financiación en un simposio que hubo en Fuenlabrada y donde ya presentaron la financiación real, con datos reales, con IRPFs y con datos reales a nivel estatal. O sea, la financiación de la renta básica no tendría ningún problema. Pero, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que es la renta básica, esta financiación sería incluso que ya presentaron a nivel, de que fuera universal, lo que es la ILP, que es la que estamos trabajando nosotros, la iniciativa legislativa ciudadana que se presentó en el Congreso y que va en dos fases, aún no es más sencilla, porque sería más de efecto inmediato y la primera fase, los estudios que hay hechos, serían que necesitarían unos 25.000 millones. Esos 25.000 millones para aplicar la primera fase de la ILP, de la renta básica, a todas las personas que en este momento están apuntadas en el desempleo y que no cobran ninguna prestación. ¿Qué englobaría esta renta básica en una primera fase? Bueno, pues prácticamente todas las rentas básicas autonómicas que hay, como aquí tenemos el ingreso aragónero de inserción en Extremadura, tienen la renta básica de Extremadura, en el País Vasco, la renta del País Vasco, en Navarra, en todas las comunidades autónomas tienen un tipo de renta básica. Se llame ingreso aragónero de inserción aquí, renta básica de Extremadura en Extremadura, o como se llame en cada comunidad autónoma. Entonces, con la renta básica, para empezar, se unifican ya todas las demás rentas autonómicas, al ser esta estatal. Con lo cual, de esos 25.000 millones, casi que el 50% es un cuarentetantos por ciento. Y digo, estos son datos de la red de renta básica, de Raventós y Torrengas, Carón y todos estos catedráticos y profesores de economía, ya se cubre, ya está presupuestado a nivel estatal y a nivel autonómico casi el 50% esa renta básica. Con lo cual, si echas números así por la cuenta de la vieja, dices, bueno, prácticamente de la renta básica la mitad ya está presupuestada. Pero en ayudas que no llegan, digamos, al conjunto de las necesidades básicas de las personas. Claro. Efectivamente. El tema de la financiación lo dijo, además, en la charla que dio en Fuenlabrada Raventós, que incluso el propio Círculo de Empresarios de Cataluña les había comentado, o sea, hablando así fuera de esto en Petit Comité, bueno, que el presupuesto a una renta básica no sería ningún problema, o sea, que eso se conseguía de una mañana, pero vamos, sin ningún problema. ¿Dónde está el kit de la cuestión o dónde está el problema? Pues al miedo que le tienen los empresarios a lo que es la renta básica en sí, porque la renta básica en sí no es solamente un subsidio para darle a la gente y ya está. La renta básica, como digo yo, tiene más peligro que si te bombas, ¿eh?, porque la renta básica le daría, y eso lo ha visto la derecha, otra cosa es que luego los partidores de izquierda o los sindicatos andan siempre por ahí a su aire y no se enteran de nada, pues la derecha sí que lo ha visto. Y la derecha ha dicho, no, la renta básica es inconcebible y van a hacer todo lo posible, todo lo que esté en su mano para que no se pongan, porque los trabajadores tendrían una independencia que hoy en día no tienen. Y os pongo un ejemplo, ¿eh?, quiero decir, vamos a suponer que a una persona le dicen, bueno, te ofrezco un contrato, pues de una hora al día, de dos horas al día o de un fin de semana. Pues si tiene una renta básica podría coger y decir perfectamente no, pues no me interesa. A mí o me contratas por un contrato de ocho horas o de media jornada, pero no me vengas con tonterías de una hora, de dos horas al día que me hace falta y me tengas como el pito sereno. En las grandes empresas, a la hora de la negociación de los convenios, muchas de ellas tienen que ponerse en huelga. Tenemos el hecho más reciente que tuvimos este año pasado con los trabajadores de Panrico o con los de Hewlett-Packard o otras grandes empresas o con los jardineros aquí en Zaragoza. ¿Qué ocurre? A la hora de negociar, un trabajador está mucho más respaldado, puede aguantar una huelga larga sabiendo que tiene una renta básica, si no tiene otros ingresos, si no tiene una nómina y va a estar parado un mes, un mes y medio o dos meses y llegará el caso de huelga. Eso los empresarios no lo admiten. Es que en los días que corren hoy, en estos días que corren, pues la verdad es que los trabajadores también se piensan mucho a la hora de hacer un tipo de huelga o algún tipo de protesta dentro del trabajo, porque lo primero que te dicen es que si no te interesa, ahí está la puerta y consiguen a gente por menos dinero y sin estos problemas, ¿no?, que nosotros podemos en un momento poderles dar. Pero ya te digo, hoy por hoy, o sea, hay muy pocos trabajadores que se rebelen un poco ante esto por el miedo que haya al quedarse sin trabajo. Claro, pero mira, eso porque antiguamente, o hace años, y eso ya parece que hablamos de la prehistoria, o sea, todos los sectores, sean el metal, la construcción, comercio, etc., artes gráficas, hablabas de convenios y hablabas de sectores fuertes que tenían tal convenio o tal otro convenio. Hoy en día parece que todo ya se ha generalizado y el único convenio que existe es el convenio del miedo. El único convenio que existe ya es el convenio del miedo. En mi empresa han echado a tantos, los demás estamos aquí todos con las orejas gachas y aguantando lo que nos quieran hacer, ahora nos han quitado esto, ahora nos obligan a hacer lo otro, y como han despedido a tantos a ver si a mí no me toca, porque estoy pagando la hipoteca, porque tengo un hijo o dos hijos, porque no sé qué. Entonces, el convenio se ha reducido al convenio del miedo, ya no hay convenios de ningún tipo. Para nada, o sea... La renta básica, sin embargo, fortalecería a la clase trabajadora. Por eso digo que la renta básica no es solo un subsidio, es una herramienta. La renta básica permite hacer muchísimas cosas, no solamente dar un subsidio a la gente que no tiene para poder vivir o para poder comer, y cubrir sus necesidades básicas. Es una herramienta, como una navaja multigusos, que tiene muchas utilidades. ¿La renta básica cómo la diferenciamos de una renta de inserción? ¿De? Inserción. Bueno, vamos a ver. La renta de inserción, por ejemplo, que tenemos aquí en Aragón, se le da, por ejemplo, otra de las cosas que ha sufrido recortes, porque no hay que olvidarla, el recorte que nos han metido también con la última reforma laboral. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un desempleado mayor de 45 años, la empresa cierra o hacen un ERE, les piden a la plantilla, se quitan a la gente mayor, como han hecho la mayoría, o a los que cobraban trienios, etcétera, que tenían un salario más alto, se los pulen del medio sin ninguna justificación. Bueno, esa persona va al paro. Hasta antes de la reforma laboral, una persona de 45 años podía cobrar el desempleo correspondiente que le quedara, según los años que hubiera cotizado, pues a lo mejor 12 meses, 18, etcétera, que le correspondían de desempleo. Cuando se le acababa el desempleo, solicitaban el mismo INEN lo que era el subsidio, la renta de inserción, donde durante un tiempo lo mismo te llamaban para hacer algún cursillo, etcétera. Entonces, ¿cuánto tiempo te duraba esa renta de inserción o esa prórroga del desempleo, o por llamarla de alguna manera? Pues te podía durar hasta 18 meses. Hoy en día, con 6 meses se acabó la historia. A partir de ahí, si no encuentras trabajo y si no tienes otros ingresos, te puedes quedar con 45, con 46 años sin ningún tipo de ingreso. No solamente eso, sino que la siguiente que teníamos, que era la de mayores de 55 años, también le han puesto una zancadilla o también le han puesto un gazapo, también tiene trampa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y me gusta siempre poner ejemplos reales, una persona la despiden de la empresa o la empresa cierra, total, que tiene que ir al desempleo. Llega al desempleo, cobra los meses pertinentes según el tiempo que haya estado trabajando de desempleo. Una vez que acaba, como ese desempleo no lo acabes de cobrar dentro de los 55 años, es decir, que tú tengas 55 años, que tengas, vamos a poner, 54, o tengas 54 y medio, ya no tienes ningún derecho. O sea, porque a partir de los 55 tienes derecho al subsidio de mayores de 55, pero siempre y cuando acabes de cobrar el desempleo dentro de los 55 años. Te puedes quedar con días, es decir, que mi cumpleaños es paso mañana, sí, pero se te acabó tres días antes. Y ya no tienes derecho al subsidio de los 420 euros. O sea, la reforma laboral tiene tantas trampas que es imposible sortearlas. Vamos, nos machacan por todos los lados. Pues sí. Pero yo siguiendo con ser el abogado del diablo, o sea, perdón, siguiendo con esto de ser la mala aquí, ¿no? La del PP pongamos, para hablar una voz contraria un poco, aunque, en fin, otra cuestión que se suele decir es que los trabajadores cronificaríamos nuestra situación, que nos echaríamos a la Bartola y que, por ejemplo, los empresarios, al encontrar tantos problemas en un país donde los trabajadores ya no tendríamos tanto miedo, porque, claro, tienes un mínimo de subsistencia y un poder de decidir si quieres trabajar en una mierda o no, claro, habría empresarios que huirían de este país porque estaríamos demasiado protegidos y como todo está mundializado y las empresas son multinacionales, que eso es otro problema, que no depende de nosotros, se irían a otro lado por los problemas que esto generaría. Es otra cosa que he ido leyendo que dicen bastantes empresarios, sobre todo, y poderosos y multinacionales. ¿Qué opina de esto? Pues que eso no tienen que decirlo, es que eso ya lo están haciendo. Lo hacen. O sea, es que lo hacen directamente y encima amenazan con que lo van a hacer. Sí, sí. Es que aquí no hay una empresa que no le interese que esté trabajando aquí o produciendo aquí. ¿Dónde están produciendo las grandes multinacionales? Hasta Zara. En Tailandia y en cualquier país asiático de este tipo. En países que les pagan pues una miseria. Claro, la producción de muchas empresas ya se ha trasladado a China, a China, a India, a Tailandia, con lo cual eso es una amenaza, es la amenaza del miedo, o sea, para que todo el mundo diga ¡Oh, qué malo es esto! No, pero si es que ellos ya lo están haciendo, ellos ya lo están haciendo, pero bueno, también para eso están los gobiernos, para regular estas cuestiones, que tampoco sería tan complicado, es decir, oye, nosotros, vosotros hacéis esto, nosotros haremos lo otro. Y a ver quién puede más. Sí, vamos a ver, tú puedes producir lo que tú quieras, pero si tú no tienes un mercado que lo consuma, a ver qué haces con él. Claro. En ropa, por poner un ejemplo, ya que estamos hablando, en ropa, en ropa produce mucha gente, y si no se puede producir aquí, te dices que te vas a ir a Tailandia, no, si ya estás, o a la India, ¿qué me estás contando? Bueno, pues si te vas buen viaje, ya se creará aquí otra. Y a lo mejor si te descuidas, hasta varias y autogestionadas. Claro, claro. Esas son las excusas de los grandes capitales, del Partido Popular, de los mercados estos que llaman ellos, que parece que sean, yo qué sé, cuando no son más que grandes empresas y los bancos, y que te están todo el día metiendo gazaportes de este tipo para asustar a la gente. No hacen otra cosa. Si os apetece, hacemos una pequeña pausa, y si no, continuamos. Pues vamos con una canción de Sin Semilla, Bienvenido en Shigaki. Bienvenido, mis amigos. Bienvenido, mis amigos. Bienvenido, mis amigos. J'entends les cris de la rue, j'entends, ça reste sourd. Tain que le peuple paye la dune, ça fait esto à la cour. Si il appelle au secours, on sort les bons discours. L'année au fond du roi, quittant ses gesticules. Leur mission, faire passer la pilule. Non, mais d'un promis sans mensonges, sans le moindre scrupule. Mais dites-moi, 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 qui est encore prévu ? Bienvenu, oh 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 oh. Y'en Shigaki, démocratisme et monarchie. Détonne pas s'il s'agit. Bienvenue, oh 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 oh. Y'en Shigaki, bienvenue. Y consta que el cachillo Por tanto Qu'il es valoreux Oh, qu'il es valoreux Si souvent Si souvent Si souvent victorieux Si souvent victorieux Y tournements de fond En plan fictif A but de inserción HLM de Paris Contemplar la victoria de nuestro rey Dans sa guerre Dans sa guerre Contra vos droits Ici c'est chez toi Mais tu fermes ta gueule Ferme ta gueule Ici y'a un roi Les seigneurs qui font ce qu'ils veulent Ici y'a des lois Seulement pour le peuple Seulement pour le peuple Le message est clair pour une fois Toi et moi On s'appelle France d'en bas Et même si la vie est un combat Sache que tout le monde s'en bat dans leur débat On est juste des statistiques Des frappettes bien sympathiques Des marchandises qu'on oublie au fond de l'arrière Boutiques, valeurs, marchandes Dans leur trafic Tout ce que je vois C'est pas du cinéma Non cette fois C'est pas du compona Non C'est au sommet de l'Etat Oh Que la vie est leur mafia Sous-titrage Société Radio-Canada Allez En el telediario invitaron a este grupo Sin similia Para que cantasen Cantasen una canción Y eligieron el hit del verano Entonces Después del hit del verano Que cantaron así como 15 segundos Pararon y empezaron a cantar Esta canción Que se diría Bienvenidos a Chiraquia Cuando el expresidente Jacques Chigac Estaba en el gobierno Y esto se hizo En plena televisión pública Esto se le considera libertad de expresión Pero bueno El telediario terminó Digamos abruptamente Recomiendo que la gente vea En internet el vídeo Que si pones sin similia Bienvenido Siga aquí Se podrá ver tranquilamente Y aquí continuamos Con las personas De Stop Desahucios Que se llaman Pilar Y se llama Irache Y continuamos también Con José Luis Del Frente Cívico Somos Mayoría Hablando De la ILP De la renta básica Y ahora La primera pregunta Directísima Para José Luis Que es Que diferentes tipos De rentas básicas hay Cual es la de la ILP Cual es la renta básica Que pedimos en la ILP Y cuáles son los diferentes tipos Si Bueno Como estábamos hablando aquí ahora A micrófono cerrado Y nos ocurre exactamente igual En la calle Quiero decir que El tema de De usar la palabra Renta De usar el vocablo Básica De usar El vocablo Universal Pues empieza A dar confusión A mucha gente Con lo cual muchas veces No sabes De lo que estás hablando Si estás hablando De un ingreso De un subsidio De un tema autonómico De un tema A nivel estatal De qué tipo de renta Estás hablando Etcétera Entonces casi podemos puntualizar Básicamente lo que sería El tema Es decir Primero Lo que sería O lo que se llama A nivel mundial La renta básica universal La renta básica universal Tiene tres connotaciones Una Primero Que es individual Es decir Para 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 una persona Ya no es para una unidad familiar Segundo Que es incondicional Es decir No tiene La renta básica No tendría Condiciones O sea No estaría condicionada A recibir una persona La renta básica Según si tienes No sé qué Según lo No O sea Por eso se dice Incondicional Individual Por individuo Por persona Incondicional Sin condiciones Y universal Para todos Para todos Cuando se dice Para todos Es en el momento Que una persona nace Es decir Para toda persona En el momento de nacer Claro Esto es De alguna manera La utopía De la renta básica ¿Por qué? Pues porque Para aplicar este tipo De renta básica Que sería factible Aunque no sé Si nos dejaría No Aquí se montaría Un conflicto Algo más que serio ¿No? Pues sí Para aplicar Una renta básica Universal Se tendría que hacer Una remodelación Total Del sistema Impositivo fiscal Que hay hoy en día Quiero decir Para poder tener Todo el mundo Una renta básica Se tendría Por ejemplo Que tributar Un IRPF Del 47% Es decir Hoy en día Cualquiera salariado Paga un 25% De retención De IRPF Con este Modelo De renta básica Universal Para todos Como me decía Un político Incluso la duquesa De Alba Que en paz Descanse O como le dé la gana Pues incluso La duquesa De Alba O la hija De Botín Para todos ¿No? Pero ¿Qué ocurre? Pues entonces A los ricos Aún le estaríamos Más ricos No hay que verlo así Quiero decir Una persona Por poner un ejemplo Y lo digo Porque incluso Compañeros del Frente Cívico De otra asamblea nuestra De las cinco villas Un día me llamó Uno todo alarmado ¿No? Oye vamos a ver Que mi mujer Estaba a favor de esto Y cuando se ha enterado De un tipo de IRPF Es que vamos Me ha puesto a cargar De un burro Que esto no puede ser ¿Qué tal que no se conteste? ¿Qué ocurre? Por poner un ejemplo práctico Una persona cobra mil euros Y dices Bueno Con el tipo de IRPF De hoy en día 25% de retención Para el impuesto De la renta De las personas físicas Con Si tuviéramos Una renta básica universal La retención sería Del 47% Y dices Ostras Me dejan el sueldo La mitad Porque tengo que pagar Un 47% de impuesto Sí, claro Pero echa cuentas Es decir Tú cobras mil euros Te quitan Un 47% Con lo cual Te quedan 600 y pico euros Pero es que luego Cobras la renta básica Que son 650 Con lo cual Si tú sumas Resulta que al final Tú que hasta ahora Cobrabas un sueldo De mil euros Vas a cobrar Un sueldo de mil doscientos Evidentemente Una persona Que cobra un sueldo De diez mil euros Al mes Si tú le haces Una retención Del 47% Aunque luego Le pagues 650 euros No cobra En vez de diez mil Doce mil Redistribuye Exactamente La riqueza Claro Como decía Reventor A grandes rasgos Para que la gente No tenga que coger La calculadora La renta básica Universal Beneficiaría A un 75% De la población Pero José Luis Una pregunta En realidad No tenemos Los ricos No tributan Digamos Por IRPF Lo que hacen Digamos Las rentas altas Es beneficios De empresas Acciones y tal Que digamos Que no tributan Igual que un trabajador Sí Sí Pero ese es otro tema Que hablamos Del impuesto De la renta De las personas Físicas Lo que es el IRPF Que hay muchas Nóminas Que son De sueldos altos Que son De sueldos altos Otra cosa Es el tema Este De las grandes Empresas De lo que tributan Que en realidad No pagan nada Porque todas Tienen un montón De asesores Un montón De expertos En economía Que ya les hacen Ingeniería Maquiavélica De estas Que dicen Bueno Es que no sé Cómo se las apañan Pero ya pueden tener Los beneficios Que tengan Que nunca pagan Un impuesto Les devuelve Hacienda A veces Exactamente Y encima El que ve Que tiene que pagar Pues resulta Que a lo mejor Dice Bueno Pues ya me voy a pagar Ahora resulta Que la razón La razón social La va a tener En Lusamburgo Como el Juncker Encima Y el amigo De Guindos Que a los demás Nos hace pagar A las grandes empresas Se los llevan Para Lusamburgo Para que allí Tributen Un 1% Nada más El IBEX 35 Tan famoso Que todo el mundo Conoce Se llama IBEX 35 Porque está compuesto Por 35 grandes empresas ¿Sabéis cuántas De esas 35 Tributan aquí en España? ¿Tienen la razón Social aquí en España? Ninguna 31 El 80% De los impuestos Que recauda el Estado Vienen De las nóminas De los trabajadores Del IRPF De la declaración De los autónomos Del fontanero Del eso Y de los impuestos Indirectos Que también Volvemos a pagar Todos Esos Si que los pagan También los ricos Porque el pan También comen Los ricos También tienen que pagar El pan Pero básicamente El 80% De los impuestos Se pagan Por la clase Trabajadora Bueno ¿Diferentes tipos De renta básica? Sí Estamos hablando De la universal Que es la que hemos comentado Y que sería En teoría Lo ideal Hacer Que la redistribución De la riqueza Llegará Se redistribuyera Valga la redundancia Entre toda la población Que mucha gente A lo mejor También te dice Y esta es otra Otra cuestión Porque siempre te sale Algún sesudo De estos Que dicen Bueno Y la gente esta Que tiene Díneros Que tiene empresas ¿Por qué tiene que Redistribuir los beneficios? Bueno, vamos a ver Por poner un ejemplo práctico Que lo entienda También todo el mundo Porque posiblemente Esa riqueza Que está generando Ese empresario La está generando En una riqueza Que es de los demás Sí Y pongo un ejemplo O dos Para que lo entendáis Uno Que viene bien Para el tema vuestro De gestores de socios Y otro más práctico Que es el que pongo yo Un empresario Dice Vamos a ver A mí me interesa este monte ¿Por qué? Porque hay mineral De este tipo Y hay mineral de tal otro Paga una cuota Al ayuntamiento A la comunidad autónoma Paga su Su costo correspondiente Y consigue una explotación De ese mineral Para X años Ese monte A lo mejor Te lo ha dejado plagado O sea Prácticamente Te ha modificado Hasta el paisaje Ojo Ese monte no es De ese señor Porque haya pagado Una cuota Ese monte es de todos Él lo ha explotado Lo ha esquemado Y ha obtenido Unos beneficios Pues bueno Ese monte que era De todos Esos beneficios Habrá que redistribuirlos También Vamos a decir Que todos los millones Que salga de beneficio Pero sí que Con un tipo de impuestos Que no sea el mismo Que tenga un trabajador A mí me gustaría Poner un ejemplo También aquí Que sí que pega Con estos desahucios Y es que El Banco Santander Pagó a Alfredo Sáenz Es consejero del Banco Santander Le pagó 88 millones de euros O sea Una cifra multimillonaria Que realmente 88 millones de euros Es una cantidad Que se nos escapa A todos de las manos Básicamente porque Yo creo que A todas las personas Que están en las PAS De todo el Estado Ya le solucionaba La hipoteca A esta cifra La hipoteca La vida 88 años Más o menos Me solucionaría Si distribuimos Estos 88 millones Entre todas las personas Realmente Las hipotecas Se cancelarían Pero digo Esto de Alfredo Sáenz Porque realmente Es una persona Cuando has dicho El empresario Crea Digamos riqueza Y es mentira En realidad La riqueza Y esto hablaremos En el programa que viene La creamos Los trabajadores Y realmente Este tipo Alfredo Sáenz Se ha jubilado Con los 88 millones Que son nuestros Son de los trabajadores Y este cabrón Se ha jubilado Con 88 millones Sin ganar Sin digamos Crear riqueza En su vida Y los 88 millones Son nuestros Que los hemos puesto En el banco Si Pues es que Todos estos ejemplos Porque ahora También tenemos El tema este De los depósitos Estos de Castor Ahí en Tarragona Con Florentino Pérez Y ACS Pero es que vamos Te pones a mirar casos Y es que no Para Es todos los días Es decir Cuando siempre Lo primero que te dicen Y mucha gente Además se lo cree Porque ve mucho La televisión Y se creen Realmente A la clase política Y a los periodistas Al servicio De la clase política Que te salen En televisión Es que no hay dinero Es que no hay dinero Pues claro que no hay dinero Pero joder Es que no hay dinero No porque no haya dinero Sino porque te lo quedas tú Quiero decir Claro Cuando llega un momento Dicen Vamos a rescatar a la banca Aquí no te preguntan Oye hay dinero Para rescatar a la banca No directamente Patapam Dinero para rescatar a la banca Y ahora esa deuda La vamos a pagar Entre todos Vía impuestos Vamos a hacer un sprint José Luis Que tenemos Ya unos 15 minutillos De programa Muy bien Bueno Para la renta básica universal Ya creo que hemos hablado bastante La que nos interesa a nosotros Y por la que estamos luchando Nosotros además Como plataforma En el frente cívico La ILP La iniciativa legislativa popular Es lo que quiere decir Las siglas ILP Renta básica Esta es la que se ha presentado En el mes de marzo En el congreso de los diputados Y que se ha presentado Precisamente Para que sea primero Una medida de choque Por eso se ha presentado En dos fases Una primera fase Que sería para todo el mundo Que está ahora O en este momento Sin trabajo Sin cobrar desempleo Y sin cobrar subsidios Ni ningún tipo de prestación Es decir Sería una medida de choque Lo que hablábamos antes No puedes desahuciar O sea Parar un desahucio Pero que luego A esa persona No le des una solución Al día siguiente Porque todo el mundo Necesita lo básico Comer Vestir Y poder pagar El comedor de los críos Y una segunda fase Que ya sería Más adelante Y para tratar Incluso si se pudiera A nivel europeo Que sería esta anterior Que hemos dicho La renta básica universal ¿Estamos? Y estas medidas ¿A quién beneficiaría Este tipo Perdón ¿A quién beneficiaría Este tipo de renta básica? Que no es la misma Que la universal Creo Exactamente Pues mira Hay que tener en cuenta Una cosa A la hora de hablar De la renta básica Ya nos olvidaríamos De todas las demás Porque lo primero Que haría sería Unificar todas las prestaciones Que hay Quiero decir Pues la renta básica De esta madura El ingreso aragón De inserción De aquí La renta mínima De inserción Que nos comentaba Juan Carlos Hace un rato Es decir Lo primero que se hace Ya es unificar Todas las rentas Por eso hablábamos De que prácticamente La mitad Ya están programadas Ya están presupuestadas Fundamentalmente A todos los desempleados Que se les ha acabado La prestación Por desempleo Y que por edad O por lo que sea Pues no tienen Ningún derecho A cobrar ya Ningún tipo de subsidio Se han quedado sin nada Otra De las De los temas ¿A quién beneficiaría? Eso sería La medida de choque En una segunda fase Una vez puesta Entonces ya beneficiaría A todo el mundo Y es por eso Lo que hablaba yo Al principio De lo de la herramienta Multiusos Quiero decir Las feministas Hablan mucho Y a cualquier hora Están en los medios Hablando de lo de La violencia de género La violencia machista Que si las mujeres Que si tal Bien ¿Os imagináis Que las personas Las amas de casa Gente que a lo mejor No tienen un trabajo No tienen unos ingresos Pudieran tener una renta Básica Y que les permitiera Ser independientes Pues a lo mejor No tendrían que estar Aguantando al marido Al compañero No aguantaríamos Ni trabajos Ni maridos En fin Es que por eso Decía al principio Que me suena Incluso a música celestial Me suena Irreal Porque sería Otro colectivo A los que beneficiaría Este año pasado Y estos son datos Del Instituto Nacional De Estadística Ya han salido Un millón de jóvenes De aquí Yo completamente He tenido tres sobrinos Dos ya han vuelto Por ahí tampoco Están los perros Con longaniza Y además Gente preparada Creo que Un ingeniero Y dos con derecho De administración De empresas Que también hemos pagado Nosotros Un a Estados Unidos El otro ha estado En Italia Y ha estado en Inglaterra Y otro que está en Francia A ratos en Francia A ratos en Alemania Todos estos jóvenes Que a lo mejor Por mucha preparación Que tengan Termina en una pizzería O en un hotel Trabajando de portero De noche Pues resulta que a lo mejor Les permitiría quedarse aquí Les permitiría Ser autoemprendedores Es decir Bueno Tengo una renta básica Pues me puedo arriesgar Nos podemos juntar varios Crear una cooperativa Y si funciona Salir adelante Crear autoempleo Que los colectivos A los que afectaría Pues un montón Otros de los colectivos Que más ya nos quejan Aunque parezca que no ¿Y sabéis por qué? Porque hay muchas familias Que están viviendo Concretamente Y eso según la encuesta De población activa Tres millones y medio De hogares en este país Están mantenidos Por las pensiones Por el abuelo Por la abuela Que están cobrando una pensión Pero ojo Si es la pensión del abuelo Hay a que te va Pero amigo ¿Qué pasa con las abuelas? Es que yo tengo una pensión De viuda de doscientos y pico euros Y tengo que mantener A mi hija Que está separada Y a un crío A dos que tiene Que tenemos que comer Pan de molde Fíjate la de colectivos A los que beneficia Eso es de lo que son Los abuelos Realmente ha salido Bastante en las noticias Y es una de las cosas Que preocupa Porque claro Algunas son bajas Y sin embargo El gobierno no está Por la labor de subir Y de hecho Realmente Si no fuera por ellos Habríamos Si yo soy una de ellas Si no fuese por los abuelos No sabríamos Cómo sobrevivir Realmente es una ayuda Bastante grande Pero bueno Parece que están Por la labor también Bueno ¿Nos podrías decir Los apoyos que tienen? Mira La renta básica No es una cosa Que se haya inventado Aquí un grupo De activistas O de rojos De estos O algún Algún iluminado En Europa Existe También un órgano consultivo Que es el Consejo Social Europeo El año pasado Ya en el mes de marzo Presentaron un informe En la Comunidad Económica Europea Sobre la necesidad Que ellos veían De aplicar un tipo de renta Sea básica O sea del tipo que sea Pero un tipo de renta Sobre todo en los países del sur Hablamos de Grecia España Portugal Etcétera Porque ya habían visto Según el informe Que presentaron La desigualdad La desigualdad Y social Que estaba Que estaba creándose En esta Europa De dos velocidades Es decir Las potencias Pudientes Los que están Embarcando la pauta Y los que van al remolque Y con el agua al cuello ¿No? Este mismo Este mismo mes Esta misma semana Este mismo Consejo Social Que sacó este informe Apoyando un tipo De renta básica O pidiendo un tipo De renta básica Que lo podían poner en Europa El Parlamento Europeo Sin firmas Y sin nada Directamente Pero evidentemente No lo van a poner Porque los mercados La derecha La troika El Banco Central Europeo Las mercados Son los que gobiernan ¿No? Claro Este mismo Consejo Esta misma semana Son los que han sacado También otro informe Y en lo que nos toca A nosotros Resulta que el salario mínimo Interprofesional Nos está llevando A la pobreza Y esto lo dice Europa Ya no lo decimos aquí Pero claro Aquí dicen Bueno Europa Que diga misa Que nosotros haremos rosarios ¿No? Esto Caritas Una institución Que es religiosa Que es de la Más próxima a la derecha Que a la izquierda Y que no ofrece ninguna duda Hasta el señor Montoro Les conminó Hace de 15 días A que se callaran De dar datos Y de hablar De la pobreza real Que existe Porque claro No es lo mismo Dar los datos Que ellos quieran Maquillados Y como la verdad La hagan en televisión Y con sus periodistas Que que te los dé Caritas Con datos en la mano Por supuesto Entonces quiero decir Hasta Caritas El año pasado Ya hizo un informe También Proponiendo un tipo De renta Sea del tipo De que sea Para sustanar La pobreza Que se estaba creando Y la desigualdad En este país La Organización Internacional De El trabajo La OIT Estos días Sacó un informe Donde Comentaba Que hasta el año 2020 Aquí en España No bajaríamos Del 21% De desempleo Es decir Todos los informes Que sacan por ahí Bueno Si hablamos De un compañero Que igual Entra en entrenar Dentro de un rato De Madrid Me pasaba también Hace mucho Un informe De la universidad Un estudio Que habían hecho En Londres De la universidad De Cambridge Donde hablaban De que en los próximos 25-30 años En Europa Esto es a nivel europeo Iba a desaparecer El 47% De los empleos Pero no por El tema de crisis Ni por cosas de este tipo Sino directamente Por el avance De la tecnología Es decir La tecnología Sustituyendo la mano de obra ¿Qué ocurre? Aquí solo quedan dos opciones O se redistribuye El trabajo Es decir Se trabajan menos horas Y se reparte el trabajo Que hay En manual hoy en día O se redistribuye La riqueza Los beneficios Es decir Pues igual estamos En una época En que ya no es necesario Estar trabajando 40 y pico O más horas a la semana Entonces una de dos O se trabajan menos horas Y se reparten esas horas Entre más personas O se redistribuye Un tipo de renta Que permita a la gente vivir ¿No? Sí, sí Bueno Bueno Nos quedan Escasos seis minutos De programa Y realmente Lo que tenemos Pendiente Es Bueno Unas selecciones autonómicas Centro de poco Y la pregunta del millón ¿Esto se puede hacer A nivel autonómico? Ya lo tenemos Quiero decir A nivel autonómico Tenemos el ingreso Aragones de inserción Es la renta básica aragonesa Es inferior Y se compatibiliza también Con ayudas al alquiler De alimentos Es inferior Porque la cantidad Que aquí han puesto Es esa Bueno Podrían haber puesto Mil euros De ingreso aragones de inserción Total No la pagan Les da igual Mira El ingreso aragones de inserción Hoy en día Hay cuatro mil y algo De solicitudes Que ni siquiera las han atendido Mil y pico aprobadas Desde hace once meses Concretamente Que aunque cumplen Todos los requisitos No las están pagando Las pagarán ahora Por lo menos Algunas las pagarán Porque en breve Llegan las elecciones autonómicas Y hay que salir En la prensa Y en los medios Diciendo que la DGA Está pagando El ingreso aragones de inserción Y eso seguro Sí, pero mientras tanto Esas familias ¿Cómo comen? Pues eso hay que preguntarles ¿Cómo hacen todo? ¿Cómo viven? Pues hay muchos contenedores de basura Hay el banco de alimentos Está Caritas O sea, la gente tiene que buscarse La vida como puede Evidentemente De la administración Y de los políticos ¿No? Porque aún da rabia Porque si da rabia Que tengas cuatro mil y pico solicitudes Sin tramitar Más da que tengas Casi mil quinientos Porque creo que son Mil cuatrocientas y algo Aprobadas Y aunque las tengas aprobadas Cumplas todos los requisitos Lleves once meses esperando Diez y pico Once deben ser ya Y que a ti no te la paguen Con lo cual Mientras tanto Hay mucha gente Que por esto O sea, ha ido a la calle Y en la calle No tienes un empadronamiento No tienes ayudas No tienes nada Pero a la clase política Le da igual O sea, ellos viven Ellos viven en una burbuja Estamos exactamente igual Que en la Edad Media O sea, mientras en el castillo Al rey O a los condes Dentro del castillo No les falte El sustento La plebe Que sufran la peste Sí En esta llamada final Contamos con En esta recta Final del programa Contamos con La llamada de Carlos Que es miembro De la plataforma ILP Renta Básica Y pertenece A la Organización de Madrid Buenas noches, Carlos Hola, buenas noches Buenas noches Bueno, cuéntense ¿Cómo va El final del programa? Hoy, perdón ¿Cómo va La organización A nivel estatal? ¿Cómo va la ILP? Bueno, pues la verdad Es que han sido Unos meses Difíciles Porque nos han pillado Por medio Todo lo que nos podía pillar Incluido La coronación De nuestro querido Rey Incluyendo Entre otras Y bueno Pues la gente Parecía un poquito Dispersa al principio También con Con ese ánimo De Podemos Pero bueno Hemos tenido la suerte De contar con una prórroga De tres meses Y bueno Se terminará La ILP El 14 El 14 de marzo Estamos viendo Que bueno A pesar de De que la gente Está muy implicada ¿No? En sus tareas De Movimientos sociales Y demás Ahora está Que empiecen Las elecciones Municipales Pues hay un pequeño Respiro Y parece que la gente Se está animando ¿No? En estos En este último Mes y medio Que queda Aproximadamente Dos meses Muy bien Tenemos algunos datos De Carlos Soy José Luis De Zaragoza Digo Tenemos algunos datos Aproximados De cómo va Más o menos La cifra de recogida De firmas Sí Hemos estado Contactando Con diferentes Territorios Y debemos estar Rondando Las 100.000 firmas Esto Con los datos Que conocemos Pero obviamente Se han repartido Muchísimas pliegos Hay mucha gente Que está recogiendo Firmas por su cuenta Y bueno Pues esperamos Que el número Sea bastante más alto No obstante Queda poquito Para terminar Y hay que apretar Hay que apretar Vale Hombre Sabemos Que es un poco difícil Dar cifras Porque la mayoría De los territorios No hemos mandado Los pliegos Que estamos todos Con los pliegos retenidos Y estamos esperando Un poco Pues a A poder ser Hacer un envío Completo Digo Porque yo pensé Que solamente Lo estábamos haciendo Nosotros aquí en Aragón Pero vamos Viendo que algunos territorios Como esta mañana Estaba leyendo A los de Tenerife Que estaban esperando También a los de A reagrupar todos Para hacer todo un envío Pues bueno Yo creo que Que la cifra La superaremos Y la rebasaremos Con creces Hay que tener en cuenta Que nos quedan Los mejores días Ahora Hemos tenido Hemos tenido Unos días De dispersión Como tú decías Con los ganemos Los podemos Y con el tema Del político Como le llamo yo Donde toda la gente Pues se te despista Un poco Porque están Cada uno con su rollo Y te ves negro Para contar Con personas físicas Para poder coger firmas Pero bueno Parece que estamos Ya otra vez Un poco Un poco más centrados Sí, sí Desde luego Ahora mismo He entrado Tanto sea Programa Porque precisamente Estaba en un acto Aquí en Rivas Bacia Madrid Que conmemoraba A los profesores De la República Y bueno Han hecho Incluso en el escenario Una mención De que estábamos Recogiendo firmas Y no solamente La cantidad de gente Que ha venido a firmar Directamente Que lo tenía súper claro Sino mucha Que ha querido involucrarse Y participar En la recogida de firmas Llevándose pie Y en lo que refiere A la difusión De la idea Bueno pues Ha sido un placer Contar contigo Carlos En esta recta final Finalísima Del programa Si quieres No sé Comentar algo Ahora un minutillo ¿Alguna información extra? ¿Información extra? Pues ninguna Que aparte de que Tenemos todos Y todas Derecho a la vida Y que ¿Qué vamos a hacer? Si no es en este planeta Sino Intentar procurarnos Lo mejor Los unos a los otros Para poder vivir bien Y poder vivir Acorde a Toda esta gran tecnología Que tenemos Y tanto conocimiento Tenemos mucho conocimiento Pero poca sabiduría A ver si empezamos A ver si empezamos A reflexionar Y aplicarlo A la hora de administrar Muchas gracias por tenerme Nada Ha sido un placer Tenemos Evidentemente Ya lo hemos comentado En el programa Una sociedad Que nos permite Administrar La riqueza De otra manera Pero no lo hacemos Entonces nos tenemos Que poner las pilas Con estas ILPs Tenemos que estar En la calle Tenemos que firmar Si hay alguna persona Que aún no ha firmado Que lo haga Cuanto antes Antes del día 14 Que ha dicho Carlos Y bueno Ha sido un placer Contar contigo Carlos Despedimos ya El programa Contigo Despedimos el programa A José Luis Bueno Un placer Teneros a todos Y a todas Aquí en el programa Igualmente Vale Dejamos con una canción Que se llama A las barricadas Que todos conocéis Hasta el viernes que viene Los aires Nubes oscuras Nos impiden En ver Aunque nos espere El dolor Y la muerte Contra el enemigo Nos manda el deber El bien más preciado Es la libertad Hay que defenderla Con fe y con valor Hasta la mera Revolucionaria Que del triunfo Sin pensar Nos lleva en paz Hasta la mera Revolucionaria Que del triunfo Sin pensar Nos lleva en paz Que las tormentas Adican los aires Nubes oscuras Nos impiden En ver Aunque nos espere En tu luz La muerte Al raíz De miedo Nos manda el deber El bien más preciado Es la libertad Hay que defenderla Por fe y con valor Hasta la mera Revolucionaria Que del triunfo Que del triunfo Que del triunfo Que del triunfo El pueblo De ló A la batalla Hay que derroca La maré ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!